Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero hablar de un fotógrafo que tiene una mirada compleja pero maravillosa, que es Saúl Leiter. Saúl Leiter nació en 1923, él era hijo de un rabino talmúdico de Shaul Leiter y también se supone que Saúl iba también a seguir los pasos de su padre. Sin embargo, eventualmente decidió estudiar pintura en Nueva York y ahí conoce a un pintor expresionista abstracto y entonces se engancha en la fotografía. Luego Saúl Leiter se hizo amigo de W. Eugene Smith y ese fue el acabose. Para 1950 comenzó a hacer fotografías en blanco y negro y luego eventualmente fue mucho más conocido por su trabajo a color. Pero Saúl Leiter acabaría en las portadas de muchísimas revistas, Harper's Bazaar, Vogue, Queen, muchísimas revistas. Quiero comenzar comentando el trabajo en blanco y negro de Saúl Leiter. Este es un trabajo que se ha ido revalorando en los últimos años. Y lo primero que me llama a mí mucho la atención del trabajo en blanco y negro es la intimidad. Es una fotografía íntima, casi casi de boudoir. Y poco a poco vamos viendo cómo va ampliando el círculo, cómo van cambiando un poco los sujetos, una gran percepción de la luz, un gran dominio de la luz. Y luego cómo va empezando a incluir ciertos elementos que se van a convertir, pues en eso que podremos decir elementos canónicos de una fotografía de Saúl Leiter o Leiter, como prefieran pronunciarlo. Se va saliendo de la intimidad para ir llegando a la calle, que sería el ecosistema donde realmente él se sentiría muy cómodo. Vamos a platicar del trabajo a color de Saúl Leiter. Pero sí me gustaría mucho ir desmenuzando los diferentes ingredientes que va utilizando y vamos a ver cómo incluso hay momentos en los que son acumulativos. Vamos a comenzar, ¿qué les parece? con algo que se llama en fotografía mirada subjetiva. Y que es el que se pueda uno llevar al observador como si estuviera junto al fotógrafo. Es una característica muy importante de Saúl Leiter. Nos sentimos junto a él en el asiento del autobús. Entonces, mucho ojo, la cámara subjetiva no tiene que ver con la subjetividad de la psique o de la psicología. Tiene que ver con la posición para que pensemos que estamos junto al fotógrafo. Un ingrediente básico en la fotografía de Saúl Leiter es la humedad. La humedad que utiliza de la calle. Y vamos a ver algunas fotografías que podemos ver que le da verdaderamente un aire de abstracción. Pero es una abstracción muy distinta. No es como las abstracciones, no sé, de Alvin Landon Coburn. Que eran así como aislar ciertas partes de la escena hasta el punto de volverse abstractas. De simplificar al máximo. No, aquí tiene que ver mucho con cómo vamos viendo las formas a través de las ventanas. A través de la humedad, de la condensación. Y nos ofrece, claro, una mirada que incluso se antoja post impresionista. Y por ahí tenemos esta fotografía que es famosísima. Y que de hecho muchísima gente la tiene como su fondo de pantalla. Y no sabe ni siquiera que es de Saúl Leiter. Bueno, si alguien la tiene, pues aquí ya sabemos de quién es esta imagen. Sin duda uno de los grandes ingredientes que utiliza Saúl Leiter es el cromatismo. El color. Porque definitivamente el color se convierte en un auténtico ingrediente más. Ya vimos algunas de sus fotografías en blanco y negro de calle. Y podemos ver cómo el color agrega una capa donde verdaderamente es un actor más. Es un protagonista de la fotografía. Bueno, y así como platicamos de la humedad, el clima también puede funcionar para generar una atmósfera en las fotografías de Saúl Leiter. Pero en este caso es la nieve. Entonces podemos observar cómo son fotografías que incluso nos hacen sentir frío. Y que además el color contrasta muchísimo con el color blanco de la nieve. Entonces se convierte el elemento atmosférico, el elemento climático en un ingrediente muy importante. Y la siguiente parte, el siguiente ingrediente que usa Saúl Leiter con una maestría brutal. Es algo que en alemán se llama Träumerai. Y que significa más o menos en español ensoñación. Quiero que lo vean y vamos a darnos cuenta de que no es tanto el foco suave. Tiene que ver con dónde enfoca, con las superficies de cristal que interpone. Es interesantísimo esta ensoñación, este Träumerai. Se nota mucho en esta fotografía. Porque vean cómo hay una gran nitidez en el marco de la puerta. Pero la mujer que podemos ver que es una sugerencia que tenemos detrás en el cuadro. Pero está difuminada por lo translúcido de la superficie que la está cubriendo. Los textos son muy importantes también en la fotografía de Saúl Leiter. De hecho, ya lo hemos visto en otros videos. Walker Evans se interesaba mucho en los textos, en los signos, en la forma gráfica de los textos. Y vamos a ver cómo Saúl Leiter los aprovecha de una manera muy inteligente, muy interesante. Vean por ejemplo aquí. Esta fotografía, claro, el color nos llama y de inmediato nos salta a la vista. Pero también observen cómo tenemos ahí estos textos House, Bar, Walkers. Hay como un guiño a Walker Evans en Walkers, London Dry Gin, etc. Entonces los textos van a ser algo importante en las fotografías de Saúl Leiter. Lo que me gusta de Saúl Leiter es que no abusa de todos estos recursos. Sino que los usa con mucha pertinencia. Pero sí podemos ver cómo hay repeticiones. Cómo hay ciertos motivos visuales, estos leitmotifs que se van repitiendo. Y eso es muy interesante. Los reflejos también son un ingrediente y se han utilizado muchísimo. Desde Eugenia Jett fue un ingrediente en la fotografía surrealista enorme. Y gente también como Lee Friedlander los han aprovechado mucho. Pero aquí veamos cómo también de nuevo existen estas capas que está generando Saúl. Que podemos ver el color. Aquí hay esta fotografía. Es casi monocromática. El color aporta muy poquito. Y aún así sigue siendo interesante a color. Entonces el color, los reflejos se van combinando. Se van volviendo cada uno de estos ingredientes como palabras en una gramática. Que va armando frases visuales en el caso de Saúl Leiter. Y otro ingrediente que a veces damos por hecho. Pero que es importantísimo en Saúl Leiter. Es el encuadre. Vamos a ver que utiliza muchos encuadres horizontales. Pero también con frecuencia hace fotografías en formato vertical. Ese es un primer asunto. El formato vertical siempre es más activo. Un poco más difícil de leer. Un poco más difícil de componer. Pero esto es algo que conscientemente Saúl Leiter está utilizando. El encuadre vertical. Pero no es lo único. También tenemos esto que se conoce como los encuadres naturales. Que en inglés se le llaman el frame within a frame. Significa que una parte de la fotografía está cubierta. Está encuadrada por otros elementos. De modo que nos hace sentir dentro. Esto ayuda mucho a explicitar esta idea de la mirada subjetiva. De la cámara subjetiva. De sentir que estamos espiando un poco. Y es un recurso muy interesante para dirigir la mirada del observador. Me gustaría mucho platicar de esta fotografía. Vamos a ver esta fotografía. Y vamos a desmenuzarla con más calma. Porque es como una síntesis de la gramática. De las frases que utiliza Saúl Leiter. En primer lugar, color. Vamos a platicar del color. Vamos a convertirla en blanco y negro. Y vamos a ver cómo es una fotografía que cambia muchísimo. El color es una capa que está aportando mucho en esta imagen. Ahora vamos a ver los textos. Atrás el texto de Coca-Cola. Y enfrente el texto de haircut. De cortes de pelo a 75 centavos. Ahí tenemos los elementos de texto que habíamos comentado. Como ese guiño a Walker Evans. Quiero que vean también el ritmo que tenemos en la repetición de las barras que se utilizan fuera de las barberías. Eso es un ritmo que siempre funciona muy bien en fotografía. Ahora, quiero que vean también la simetría. Vamos a ver cómo se desdobla la imagen a través de los reflejos que tenemos. Voy a hacer un ejercicio. Voy a recortar el lado izquierdo de la fotografía. Y tal cual lo voy a repetir en el lado derecho. Ahí está perfectamente simétrica. Ahora, vamos a quitarlo para ver la fotografía original. Y podemos ahora entender que hay una simetría tremenda en esta imagen en los reflejos. Y desde luego, no hay que pasar por alto el ingrediente del encuadre vertical muy activo. Y además del encuadre natural. El frame within a frame. Vean cómo nos lleva la fotografía hasta el sujeto, hasta el hombre que es el punto de interés. Y es una fotografía muy compleja, pero muy bien resuelta. ¿Qué les parece si ahora que entendemos un poco mejor el vocabulario que utiliza Saul Leighton? ¿Por qué no vemos sus fotografías? Y ahora, dejo que las vean. Les pongo un poco de jazz de fondo para que puedan apreciar. Y ahora decir dónde caben estas fotos. Qué ingredientes está usando y poder revalorar ahora con ojos nuevos las fotografías del maestro Saul Leighton. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no te has suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si no te has suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. ¡Hasta pronto! ¡Bye!